Hola ¿Como esta la bechaca? ¿Te pasa algo? ¿Con quien vienes al final? ¿Para dónde te revendí? ¿Que pasa si me vendí? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya tuvimos la victoria y pensado en Robinsen también una victoria del abogado que salió a respetar a Basota 13, quien sabe por qué y ahora, vamos con la última lucha Microestadio Sudamericano Ciudad de La Plata, se viene la lucha final y aquí aparece El Vaquero Aparece Black Shark Aparece El Vaquero Como es habitual El Vaquero Siempre muy bien entrenado por el combate Saludo habitual Saludo habitual Del Vaquero Black Shark Rival Rival Del Hombre de los Estados Unidos La Sensación de 2016 Diceis aquí Aquí está El Bombero, El Bombero, El Bombero, El Bombero, El Bombero que con su estilo que con su estilo comenzó a ganarse un lugar en el mundo de la lucha Aquí Aquí está Rodrigo García como es habitual va a relatar este último combate perdón va a arbitrar este último combate que va a relatar el señor Daniel Moreno Así es el árbitro ahí el árbitro ahí está revisando a cada uno de los dos luchadores y cuando él lo disponga y marque que está todo en condiciones comienza la lucha esta dirección señor 520 esquina 3 en la ciudad de La Plata ahí se alimenta la tropa de lucha extrema gracias a la gente de la finca y aquí hay combate aquí hay promesa de buena lucha Moreno ahí está dejándolo tendido en el suelo rápido comienza el ataque Black Jack ante el Bombero lo mida, lo estudia y ahí bajan los codazos una y otra vez directo al rostro de Django el Bombero rápido los movimientos con los que decide castigar Black Jack a Django el Bombero que no le permite ni siquiera reaccionar en el inicio de esta lucha Algo habitual que noto en las últimas luchas del Bombero le cuesta los primeros minutos es como que va entrando a escalón el Bombero para ir subiendo y ahí está un tremendo DT cuando estaba en medio de desarrollo de la idea y esta acción de Black Jack lo demuestra le cuesta al Bombero los primeros minutos de la lucha es como que tiene problemas en el termostato pero cuando entra en calor agarrate porque se viene la kamikaze semaniga hace méritos el Baquer golpeo a placer quería recuperarse Django pero no todavía tiene un duro rival enfrente estamos hablando de Black Jack que vino con todo como lo está demostrando a lo largo de esta nueva temporada de lucha extrema a través de la pantalla de QM Noticias comienzan a notarse los golpes comienza a bajar de a poco la intensidad en Black Jack responde el basquero responde el Bombero botazo en la cara rebota y un tackle desde la tercera era lo que le decía le cuesta entrar en calor pero cuando lo hace te saca de la galera estas cosas Django el Bombero lindo tackle de la tercera para ir levantando la temperatura Moreno así es nuevamente toma el envión para dar con mayor fuerza la patada otra vez lo hace y sufre del dolor Black Jack ahora la lucha empieza a ser para el kamikaze aéreo para Django el Bombero que sacaba el derechazo lo esquiva y ahí lo fue a buscar en el esquidero Black Jack el vaquero a Django el Bombero dividido el público en el estadio sudamericano aquellos que alientan a Django el Bombero y aquellos que alientan a Black Jack lo prepara Black Jack ya lo tiene para el superplex va a sufrir el Bombero y esta es el cuadrilateral no me gustaría ser el Bombero uno dos y era dos y tres cuartos era dos y tres cuartos salio justito Moreno bien arriba marcando en dos la cuenta la mano de Rodrigo García Rosendi comienza el aliento para el Bombero también hay aliento para el vaquero dividido el público linda lucha me gusta me interesa muy buen cierre de programa el que estamos viviendo en la lucha entre Black Jack y Django el Bombero lo lleva contra las cuerdas ahí está ahí está la reacción de Django el Bombero una vez más toma envión y con ese envión venía el tackle la patada en el rostro de Black Jack una vez más impresionante un dos la sirena que marca la vuelta el mundo y no lo puede creer el Bombero ni yo tampoco ni vos en tu casa tampoco lo podés creer a través de la batalla de QM como Zafobla exacte esto tremendo castigo está recibiendo el vaquero y hace mérito suma por otros para llevarse la victoria Django queda sentado en uno de los esquineros aprovecha el momento Django el Bombero impresionante no deja de tomar envión para que el golpe el castigo sea con mayor fuerza y ahí fue con la bala de Cañón y un botazo en la cara y le queda marcado en la mejiza el número 43 la fuerza que demuestra el vaquero el amor propio que tiene este hombre para no darse por vencido ni aun vencido en esta lucha con lo que está haciendo el Bombero no puedo creerlo como está Blackjack con el último suspiro Zafo y sigue castigando el Bombero lo buscaba Blackjack pero no una vez más el kamikaze aéreo buscó la tijera voladora ahí está uno no cuerda rápido y la cuerda inmediatamente hace que Rodrigo García Rosendi interrumpa el conteo eso es lo que sucede cuando un luchador se refugia en la cuerda con cualquier parte de su cuerpo golpe en la cabeza del Bombero lo lleva la soga Blackjack treboto tremendo topetazo tremendo topetazo vuelve uno dos al vaquero y otra vez se convierte en un soga dependiente el vaquero recibe un gran castigo amo dueño señor de esta lucha ahí lo tiene Jango el Bombero busca el momento Jango para ver si puede liquidar la lucha una vez más el topetazo pero no se preparó lo vio venir Blackjack al topetazo y lo esperó con todo el peso de su cuerpo para dejarlo tendido en el suelo a Jango el Bombero va recuperando aire el vaquero se le nota sentido Jango en una de sus costillas se para con la última patada de Kenguro cae pesadamente el Bombero y comienza a mermar la resistencia del hoy vestido de negro el castigo se en el esquinero lo lleva una y otra vez sufre ahora Jango el Bombero lazo al cuello que lo da vuelta por completo a Jango envión una vez más el lazo al cuello quiere volar Blackjack el vaquero lo estudia lo mide splash 1 2 ay pensé que era la última porque así le gusta cerrarla a Blackjack a la lucha pero todavía no pudo ser ahora busca la llave de su misión lo tenía Blackjack con el vuelo del ángel ahora va con la presión en el cuello que han dado cerrado no se rinde el Bombero se va recuperando lentamente se va levantando el Bombero sigue con el candado bien cerrado Blackjack y ahí está el Bombero golpea por detrás de la rótula antebrazo en la cara repite la acción por tercera vez consecutiva arriba que hará el Bombero aparece Dickinson aparece Dickinson decodificadora de Blackjack para Dickinson tremendo radicazo del Bombero apareció Dickinson de la nada y cobró de lo lindo ahora están el Vaquero y el Bombero para castigar entre los dos a Rob lo agarran lo sujetan de la cabellera abajo del cuadrilátero la lucha era entre el Vaquero y el Bombero y sin embargo se metió el inglés no sé con qué propósito lo cierto es que Blackjack ahora busca una vez más las alturas va a la tercera de las cuerdas lo quiere liquidar le baja el pulgar 1 2 3 ganó ganó el Vaquero ganó el Vaquero ganó 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 el Vaquero con una gran tapada desde la tercera liquidó al Bombero apareció Dickinson en el medio e interviste así así es como vamos a jugar ahora estoy harto estoy cansado de que todo lucha extrema esté en mi contra estoy harto de esta conspiración porque saben que soy mejor que ustedes estoy cansado y no lo voy a aguantar más bomberito a usted y a su novio benzolo ya lo vamos a agarrar el destructor mike stallone y yo la semana que viene pero a usted uvi vaquerito de mentira viene de texas usted es un vaquero sabe de armas usted y yo tenemos pendiente un duelo a muerte lo dijo dickinson aquí volvió desafío en parejas y el que salió me parece mal parado pese a la victoria es el vaquero buena racha de blackjack próxima fecha tremenda no se espera duelen parejas y más 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 en este torneo que cada vez está más apasionante hasta el próximo domingo cuando volvamos con más el lucha extrema en la bandaza de qm es el vaquero qué me importa ninja qué haces qué pasa así que fuiste a vos yo no fue de qué hablar fuiste vos yo no fui el que arregló con bazooka no cómo voy a arreglar con bazooka yo no arreglé nada vos mandaste a bazooka a quién mandé a bazooka yo vos arreglaste con bazooka no arreglé con bazooka nada ahora ahora llamá por teléfono y arreglé una pelea contra el más difícil vas a sufrir yo vos vas a pelear llamá y arreglá una pelea vos contra blackjack ah sí no hay problema si me decís biloni bueno ah biloni entonces qué biloni yo contra biloni si vos contra biloni llamá podemos arreglarlo podemos pensar un poquito llamá Martita arreglame una pelea para mí para este domingo si yo contra contra biloni si contra biloni si después te explico si chau chau ya está pero escúchame podemos hablarlo vas a sufrir no pero no hace falta que sufra yo vas a sufrir porque si vos ponés se nos La lucha aquí está, viva, la lucha aquí está, viva, viva, viva. Viva la lucha argentina, viva la lucha argentina, viva, 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 viva. Lucha es que es más. La lucha aquí está, viva, 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 v